Sí, estamos, nosotros ya andamos caminando, terminamos nuestro congreso, la semana, el domingo de la semana pasada tuvimos elecciones de la dirección nacional, y ahora bueno, ya estamos rumbo a octubre, tenemos desafíos en el ámbito del Frente Amplio, que es el primero de julio va a haber un programa, va a bajar el programa, vamos a ir a congreso, y lo que estamos haciendo es con mucha oreja, como nos gusta desde la 609, escuchando, viendo, escuchando la problemática de la gente, y bueno, hoy de tarde vamos a estar en casas de familia, en Ancina, y después vamos a terminar en Pueblo Curtina, a las 18 y 30, en el comité de base. Bien, Charles, ¿cuál es el balance de la elección que tuvieron recientemente? Y es, bueno, es un balance positivo, en el sentido que terminamos un largo proceso, nosotros iniciamos el año pasado lo que es nuestras actividades congresales, donde tuvimos muchas charlas hacia afuera, lanzamos en el departamento de Florida, con Carmelo Vidalín, Yamandú y Pepe, hablando del federalismo, del artiguismo en el siglo XXI, después tuvimos algunas reuniones hablando de temas tributarios, hablando con empresarios, hablando con las religiones, hicimos una reunión muy linda en conventuales, después, bueno, bajó un documento, se discutió, hubo un congreso, proclamamos a Yamandú Orsi como uno de los precandidatos, y bueno, fuimos a la elección que es lo más democrático que tiene el MPP, que sus autoridades, la dirección nacional, las elige a través de los compañeros que estuvieron adheridos, de los adherentes, y que, bueno, que ahora eligieron las autoridades. Pero el balance es muy positivo, en el sentido que en la elección pasada nos habían votado 1.900 adherentes, en esta última elección, 3.500 compañeros se prestaron para, es decir, fueron a participar. Y eso lo que demuestra es que estamos movilizados porque de los 6.000 compañeros que se habían adherido en las discusiones, pudimos convocar 3.500 a que votaran, y eso es porque hay entusiasmo. Bien, analizando las encuestas, Yamandú Orsi, ¿puede ser el candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones, según los números de hoy en día? Hoy, yo creo que lo importante de las encuestas es, lo que están diciendo de las encuestas de los últimos 3 bimestres, lo que te están diciendo es que el Frente Amplio hoy está en posibilidades de ganar la elección nacional. Te está diciendo que hay un 42% de la población que vota al Frente Amplio. Eso es, estamos en el mismo nivel que en el año 2013. Si nosotros fuéramos a esta época, al año 2018, teníamos un 28%. Y el compañero que más perspectiva tiene, que es mejor visto, es decir, que evaluación positiva tiene, es Yamandú Orsi. Y nosotros creemos que para ganar las elecciones, el compañero que más convoca, el compañero que tiene más aptitudes de diálogo, es Yamandú Orsi. Y por eso es que lo promovemos. Y no es un candidato al MPP, es un candidato a un espacio, a una plataforma donde hay varios sectores. Está la vertiente artiguista de Mariano Arana, Enrique Rubio. Está la patriada, que ahí hay un conjunto de blancos y colorados que se han unido atrás de Yamandú. Están otros sectores del Frente Amplio. Y ahí estamos nosotros. Pero es una plataforma, hay independientes, es una plataforma muy amplia la que está apoyando a Yamandú Orsi. Charles, ahora se viene la rendición de cuentas, la última que tiene este gobierno. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué puede pasar al respecto? Y ahí lo que pasa es que este es un gobierno que es una coalición muy amplia. Dijera un diputado nuestro, que es el diputado Frati, fue una juntadera con el único objetivo que tenía era de que no gane el Frente Amplio. Tiene muchas complicaciones, ¿no? Digo, tiene muchas complicaciones hacia la interna. Yo espero que se cumplan de que haya recursos para la salud mental, las adicciones, que haya recurso real para los medicamentos, porque en la última rendición de cuentas lo que vimos nosotros es que existió un recorte del 37% en medicamentos, y el 37% tiene un impacto negativo, que se cumpla con la promesa que se hizo del aumento de los salarios. Lo que nos ha dicho la ley de presupuestos, lo que nos han dicho las autoridades de economía, es que la economía en este periodo iba a crecer 9 puntos. Pero nosotros, con suerte, vamos a terminar con el mismo salario que cuando se inició, es decir, con el punto de partida del salario del año 2019, como estábamos el 1 de marzo. Y hoy la gente está mucho más complicada, nosotros hoy estuvimos conversando con unos vecinos, estuvimos en algunos medios, y lo que la gente te dice es que no llega fin de mes. La gente te dice es que la inflación en los alimentos es mucho más alta que la inflación real. Un dato que miré ayer, es decir, el tema del desempleo, acá en el departamento, si miramos el último trimestre del 2022 a lo que miramos a la fecha, el desempleo aumentó. Es decir, ustedes tenían prácticamente un desempleo que era un desempleo estructural del 4,5 y hasta 8,5. Es decir, de 1.600 personas, hoy hay 3.700 personas, datos del INE, que están desempleados y están buscando trabajo. Es decir, es una situación compleja realmente, es angustiante, y nosotros esperemos que aquello que nos prometieron los 5 mejores años de nuestras vidas, que por lo menos en esta rendición de cuentas, que sufrimos tantos recortes, tantas pérdidas políticas públicas, que algo se trate de solucionar y que se cumpla con algunas promesas.